Buenos días, damos gracias a Dios por un día más de vida y salud y permitirnos trabajar en esta preciosa mañana. Estamos haciendo la entrada en calor en esta mañana, un trabajito de pase, con coordinación, para después entrar al trabajo principal. Estamos con los chicos preparándonos para los partidos amistosos que vamos a tener el día de mañana contra el Club Rocafuerte en el complejo de MLE a las 9 de la mañana y el día viernes aquí en la cancha de la pista donde estamos entrenando con el Club Paladini al mediodía. Aquí estamos trabajando, seleccionando jugadores para clubes de segunda categoría que estén interesados en cualquiera de ellos. En el caso ya tenemos de 3, 4 jugadores que se encuentra uno está en Zumpa, el otro está en Prueba Quevedo, el otro está en Barracuda, el otro está en Ferrocarril Fútbol Club y posiblemente otro jugador a Peninsulares. Seguimos trabajando, seleccionando jugadores e invitamos a chicos nacidos en el año 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. También puede venir 2002, 2001, siempre y cuando tenga las condiciones requeridas. Los cuatro aspectos fundamentales que son físico, técnico, táctico y psicológico. Chicos que tengan un objetivo claro de dónde quieren llegar.